El 20º Festival Internacional de Teatro, El Gesto Nobile, del 18 al 25 de julio en el Carmen de Viboral, países invitados, Italia, Ecuador y España. Organiza Instituto de Cultura El Carmen de Viboral y Teatro Tespiz. Apoya Alcaldía Municipal, Todos Ponemos, Todos Hacemos. Evento apoyado por el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural. Evento ganador de la convocatoria de concertación departamental, en la más educada están las oportunidades, Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. El 20º Festival Internacional de Teatro, El Gesto Nobile, del 18 al 25 de julio en el Carmen de Viboral, 20 escenarios posibles, imaginando la vida. Bienvenidos a Una Mirada al Gesto Nobile, hoy nos encontramos desde la institución educativa rural La Aurora, desde acá tendremos uno de los eventos descentralizados de este Festival Internacional de Teatro, El Gesto Nobile. El día de ayer les estuvimos hablando de algunas actividades alternas que se tienen en el festival, hoy tendremos todo lo que ocurrió durante la inauguración, para eso hemos invitado a María Eugenia García, quien es la directora del Instituto de Cultura. Vamos a ver la entrevista, mientras que yo voy a disfrutar de esta obra de teatro. Se lleva a cabo la inauguración del Festival Internacional de Teatro en su vigésima versión, con un gran festival de comparsas, que lo que permite generar dentro de la comunidad una fiesta, un verdadero carnaval, lograr impactar a gran parte de la población, porque estamos convencidos de que este primer día llega a toda la comunidad, logra impactar gran parte de la población, muchos de los que no se acercan a la sala, es el único día que tienen un contacto directo con el festival. Cumplimos el objetivo porque nuestra meta y nuestro propósito era poder generar con los grupos de las comparsas, sobre todo de las comparsas locales, que son las que hicieron parte del concurso, propuestas con contenido. Generar una propuesta, una temática, el contar con un asesor de comparsas durante dos, tres meses, que fue el trabajo que se realizó. Nos mostró el día domingo que realmente el Carmen tiene un proceso muy bonito, se impactó con las comparsas invitadas. Yo creo que todas las comparsas en general nos trajeron un muy bonito mensaje y el cierre con la comparsa de Ainya, que venía de la ciudad de Bogotá, permitió casi que un acercamiento a lo que sucede en un carnaval de Río Sucio, donde la comunidad entra a acompañar la comparsa. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Poder seguir generando este tipo de propuestas en el desfile y en el festival de comparsas. Creo que cada vez el festival crece más, impacta más a la población, la respuesta de la comunidad y el público en general es maravillosa, es dar también las gracias porque, como lo hemos mencionado en otros espacios, ¿qué tal uno con una cantidad de programación y que la comunidad no llegue? Entonces, aquí el mayor patrocinador del evento se llama la comunidad del Carmen de Viborán. Luego el desplazamiento hacia el Polideportivo Municipal. Creo que fue un acierto, aparte del clima, es poder también entender y apropiarnos de otros espacios, casi que es estar dentro de la misma casa, dentro de la misma Casa de la Cultura. Estar dentro del Poli con la programación artística y cultural que se llevó a cabo esa noche, le permitió a la comunidad participante un disfrute, excelente el comportamiento, la temática que fue la salsa, muy bien aceptada por los participantes, el orden público excelente. Entonces, en términos generales, fue un día maravilloso para la comunidad del Carmen de Viborán, fue un día muy cultural y cada vez tenemos que ir mejorando y saber que el festival, con su inauguración, va cobrando mayor apropiación dentro de la comunidad. Y pasando a otro tema, tenemos que hablar de maestros de obra, que es la oportunidad para conocer más de cerca a los directores de teatro. En esta ocasión, los invitados fueron el director de la obra 25, Farley Velásquez, y el director del Grupo del Trueque, José Félix Londoño. Vamos a ver ellos qué nos contaron de todos sus oficios y también a ver algunas imágenes de lo que ocurrió en Maestros de Obras. Cuando yo le propuse a los muchachos, vamos a montar Tomás Carrasquilla, empiecen a improvisar. En realidad, yo fueron los que hicieron la adaptación. Yo lo que hago es organizar lo que los actores hacen, las improvisaciones. Y les dije, como leímos el cuento y les dije, cómo se imaginan ustedes, cómo se monta esto. Empezamos a hacer improvisaciones, ya cuando empezamos a hacer la dramaturgia del cuento, llevar este cuento a escena, fue difícil, lo más difícil fue hacer que los personajes volaran, ¿cierto? Simón y Pepe, en realidad logran volar en la obra, es lo bueno en la obra. Es una obra que duró mucho tiempo en remojo, en búsqueda, también porque no solamente era el cuento de volar, sino empezar a hablar de la moral, de todo lo que está tocando el cuento, en cuanto a lo religioso, pues en este país todavía un poquito mojigato. Los primeros problemas eran la familia, sí, a mí casi me echan de... Mi papá es un poco católico, y se enojó cuando los personajes en un ensayo, como ensayamos en la sala de la casa, cuando no teníamos teatro. Entonces, mi papá casi me echa de la casa. Cuando... No, no, aquí no oigan blasfemadas, eso que veo en la obra. Entonces, el personaje de Simón dice, no creo en Dios ni María Santísima, no creo en Dios ni... Y ese es el conjuro que tiene que decir, el conjuro de la Negra Frutos, para volar. Entonces, claro, se escandalizaron y dijeron, pues, que van a montar ustedes, están volviendo satánico, el teatro satánico, bueno. Y incluso ha traído problemas, pues, vender la obra es un poco difícil, a veces en colegios todavía muy, muy gratis, que un rector fue a verla y dijo que no, que ni riesgos. No hay nada escrito que diga... Mejor dicho, nosotros no escribimos el texto, filmamos la obra, porque son imágenes. Entonces, es muy difícil que haya una escritura sobre eso. Esta es una obra que ha pasado muchas cosas con ella, sobre todo porque es una obra que las personas que han perdido un ser humano reciente, o sea, logramos el montaje... La obra sale muy... La gente sale muy tenaz porque esta es una obra que dice, de alguna manera, extorsiona, especula, ¿no? De una manera cristiana de que la muerte no es el fin como de las cosas, ¿no? Entonces, pasaron muchas cosas con eso, sobre la muerte, porque esta es una obra que habla sobre la muerte, y sobre que es imposible. Juega con el espectador porque le está diciendo al espectador que ese niño no muere, o sea, que esa espiritualidad está ahí. Yo creo que el teatro infantil es más fácil para jugar. He hecho también adaptaciones avisadas como la de Lolita. Algún colega me dijo, pues, ¿cómo vamos a montar ese bestseller en teatro? ¿Qué vas a hacer con Lolita? Yo le dije, pues, me gusta, me gusta. Entonces, me apoyé en un texto de Sanchis Inesterra, también sobre la narraturgia, un texto que tiene de cómo llevar narraciones al teatro, o cómo la narraturgia se mete en la dramaturgia, y concibí una figura de narrador en Lolita para llevar a escena a Lolita. Esa ya estuvo por aquí, ya pudimos ver cómo es ejercicio. El caso del País de las Mujeres Hermosas, que es quizá el último texto que escribí para el teatro, partió de recordar el mundo de mi abuela. Parto de donde vengo yo, o sea, vengo de una familia campesina, y viví mucho con mi abuela, de un barrio popular muy complicado, de unos padres obreros y de situaciones muy difíciles, y de mucho tiempo con mi abuela. Y cuando yo empecé a escribir en septiembre, soy de una mujer que conocí a la vez en el Parque Berrío, que llevaba tiempo buscando a un desaparecido. Entonces empecé a hablar con ella, me arrojaba material, y yo escribo como recuerdo a veces. Entonces el País de las Mujeres Hermosas son cinco mujeres, entre ellas Jenny Morales, la niña asesinada por un militar en Tami Arauca, que se llama Junio, porque es el mes en que fue asesinada. Septiembre es el mes en que desapareció el hijo de este personaje. octubre es el día en que este personaje fue asesinado en apartado por unos paramilitares. Abril fue una actriz de teatro que se suicidó de sobredosis de droga, y se llama Abril porque murió en Semana Santa. Entonces empecé a acuerdos meses que tenían que ver con sus historias, y cuando los leo, pues yo escribí como recuerdo, es cada mujer contando su historia a través de la acción física, pero no hay una historia aristotélica, hay una cantidad de sensaciones, cada una cuenta como le ha ido en la vida hasta el momento de su muerte, y son ponajes muertos que regresan a hablar. Entonces la gente dice yo no sé escribir, y yo siempre le digo a la doctora, escribe como recuerda, y ya. Después corregimos la simulogía, la gramática y toda esa pendejada, la corregimos después, pero escribe. Entonces yo escribo a veces, cuando tengo mucha maluquera adentro, a veces estoy como con algo que quiero decir, pero no creo mucho en que tengo que montar una obra con una historia, son muchos los caminos interpretativos. Muchos grupos de Medellín montan obras de teatro donde cuentan una historia, o cuentan muchas historias. Entonces creo que la gramaturgia es un camino para la interpretación, montar ya una obra donde el texto es muy poderoso, y donde el texto pone unas condiciones para que sea lo que se cuenta, bien, pero es mucho la posibilidad de la gramaturgia. La gramatúrica no es una obra, Hamlet, máquina, escrita en el 77 de Müller, que uno pueda decir, yo entiendo eso, está todo el mundo ahí. Y también recuerdo a Heine Müller cuando decía, escribir una obra de teatro que tenga pies y cabeza, no le hace honor a la realidad, porque el mundo es complejo, incomprensible. Entonces uno va por una calle y ve a una pareja que se besa, pero más adelante una pareja agarrada a totazos. Sigue uno caminando y ve una señora con un niño feliz, sigue bajando una señora que le mataron al hijo. Entonces el mundo con esos grandes contrastes hace que el teatro que tenemos que pensar es tan profundamente complejo que una historia sería muy corta para hablar de la complejidad de lo humano. Y quizás Shakespeare, de todos los dramaturgos, logra en sus obras no sólo contar una historia, sino que si miramos la dramaturgia de Shakespeare, según el texto de William Ospina, La decaencia a los dragones, la escribe sobre que en Shakespeare están conocimientos de astrología, están conocimientos de marinería, conoce todas las flores, el oscurantismo, conoce todos los comportamientos humanos, sabe qué piensa un joven como Romoy y Julieta a los 14, 15 años, sabe qué piensa un asesino como Ricardo III, sabe qué piensa un hombre viejo como Ray Líar. Todo el comportamiento humano confluye en Shakespeare de una manera tan impresionante como ningún otro escritor de teatro lo puede hacer. El mundo del autor también arrojó muchas cosas, como sus otras novelas, leer como todo el imaginario del autor, hace tiempos, frutos de mi tierra. Yo creo que el truco de adaptar es entender el mundo del autor, el complejo del autor, todas las obras, no es sólo quedarnos en Simón el Mago y estar leyendo Simón el Mago, sino que hay que leer qué otras cosas del autor se pueden meter dentro de esta obra de Simón el Mago, qué otras obras, entonces aparecen cositas de hace tiempo, de frutos de mi tierra, de los otros cuentos de Tomás Carrasquilla y así logramos como llevar a escena la obra. El problema sí es lo que te digo, mantener la esencia del autor, qué quería hablar, de qué nos quería hablar el autor, en este caso Tomás Carrasquilla, de qué nos hablaba, cuando nos quería hablar de volar, yo ahí quité una partecita porque uno también asesina al autor a veces y a mí no me gustaba el final de la obra de Simón el Mago, todo el que quiere volar chupa porque entonces sería el mensaje de los niños de que no vuelen. Lo más divertido es que me llaman los papás, a veces amigos que van con los hijos, qué van a hacer con el muchacho que está tirando los tauretes, que no creo un día de María Santísima que va a volar y todo el cuento. Yo creo que ese es el mensaje que yo quería dar también a través de que no nos pueden volar. La dramaturgia no es una historia, la dramaturgia es una posibilidad de hablar de la contradicción humana, que ahí el teatro, la dramaturgia parte de nuestras oposiciones, contradicciones y complejidades. Entonces le huyo mucho a una obra de teatro que cuenta una historia, que dice, este hombre se casó con una mujer muy buena y tuvieron a un autor Hitler. Eso es interesante para la dramaturgia, esas oposiciones. Y la dramaturgia, vuelvo y te digo, Canber, yo a veces escribo, escribí ahorita el olor de los narangos, que era como recordaba a mis abuelos. Y entonces es una historia de los viejitos en una banca de parque y la imagen generadora fue una banca de la iglesia de Bojayá, que vi la fotografía, y esa imagen generadora me llevó a pensar a mis abuelos sentados ahí desde niños, y empecé a escribir a mis abuelos. Y ellos hablan como hablaban mis abuelos, y es una obra que ya la van a montar por ahí, o la montaron, pero fue un ejercicio armatorio que hice con Aristides, pero quizás uno escribe como percibe lo que le rodea, porque yo no puedo hablar del mundo, no sé cómo es, solo lo que me rodea. Entonces voy al conocimiento tácito, a la memoria, y los textos que uno coge, que le gustan, la poesía, un autor, también son huellas para encontrar esa propia voz. Lo que me gusta a mí de Colombia, la dramaturgia colombiana, la dramaturgia colombiana es nuestra propia voz, y nuestra voz está muy agotada, nosotros no tenemos una voz poderosa, este es un país que la gente no dice lo que piensa, los amigos son muy difíciles, uno no es capaz de decir lo que le siente hacia el otro, este es un país con la voz embolatada, y esa voz embolatada no nos va a dar una buena dramaturgia, porque todavía no sabemos qué somos, el doble discurso, la doble farsa, la doble moral, hace que la verdadera voz que tenemos que tener en el teatro, no aparezca en nuestras letras. El teatro es un ejercicio de presente, solo existe el momento de la representación, el teatro no existió ayer, no existe mañana, existe el momento, la obra existe el momento en que empieza la representación, usted nos habla de lo importante que es el ejercicio del presente, de uno estar presente, cuando un actor se sube al escenario y logra tener mente y cuerpo presente en el escenario, es cuando puede conectar con la energía del espectador, es un ejercicio muy difícil, porque nos ubicamos mucho en el pasado y en el futuro. pues esto es una obra que montamos, que hemos conservado hace ocho años, que acabamos de tener temporada en Medellín, porque es una obra, el teatro tiene que decir cosas ahora, en un país como ahora, en el mundo como ahora, siempre me hago la pregunta, no, 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 quiero aclarar un poco, no critico en ningún momento, ninguna manera de montar el teatro, el teatro puede ser una sola escena, un minuto, quince minutos, o como pasó en Londrina, que uno iba a ver boys y se montaba en un bus, y lo llevaban a una fábrica, y luego por a una discoteca, y volvía ahí la habitación, hay gente que dice que no tiene sede, que por eso no monta teatro, no, 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 hay que tener el espacio, está ahí el mundo, es el escenario, entonces se puede montar teatro en todos los lugares, en un baño, en una fábrica, en la calle, o sea, el mundo es el gran escenario, donde se monta el teatro. Una obra conmovedora y terapéutica, fue presentada en la sala de teatro Tespys, basada en el cuento, alguien desordena las rosas, de nuestro novel, Gabriel García Márquez, la mujer de las rosas, de la obra 25, llena de alegría este escenario, vamos a ver algunos apartes. ¡Ah! ¡Alto de esta! ¡Ato de esta! ¡En o de esta! ¡Já no existo! ¡Alto de esta! ¡Alto de esta! ¡A�ambio, y! La, 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 la Es tan grande, mi amor Fui así, luego a primera ¡Suscríbete al canal! La noche llegó cargada de alegría y baile. Primero, Narices de Cauchitela presentaron su obra, Tres piezas en un acto. Y más tarde, la danza tribal estuvo a cargo de Banuzanás, del municipio de La Ceja del Tam. ¡Suscríbete al canal! 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 En la noche a las 7, el Jardín de las Víboras en la Sala de Teatro Tespiz y Noche de Narración Oral en el Polideportivo Municipal Antonio Martínez. Queremos agradecer también en este momento a todas las entidades que se unen para que podamos llevar a cabo este gesto noble. La Administración Municipal del Instituto de la Convocatoria 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 de Concertación Departamental en la Más Educada están las oportunidades. Este es un evento apoyado por el Ministerio de la Convocatoria 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 de En el Carmen de Viborale, países invitados, Italia, Ecuador y España. Organiza Instituto de Cultura El Carmen de Viborale y Teatro Tespis. Apoya Alcaldía Municipal, Todos Ponemos, Todos Hacemos. Evento apoyado por el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural. Evento ganador de la convocatoria de concertación departamental. En la más educada están las oportunidades. Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. Vigésimo Festival Internacional de Teatro El Gesto Noble, del 18 al 25 de julio. En el Carmen de Viborale, 20 escenarios posibles, imaginando la vida.